Si la dirigen nuestra generación, la vamos a dirigir como hemos dirigido nuestra generación, que no estamos contentos con ella. Entonces yo incito siempre a la juventud a participar a su manera, con su estilo, con su pensamiento, con su fogacidad, su corazón libertario que tiene, porque creo que Guatemala para cambiar de esta época o esta generación de confrontación, la guerra, el narcotráfico, todos los problemas que tenemos, es la juventud la que puede meter un río de oxigenación en la conducción de los municipios, los departamentos y el país de una forma importante. Señor presidente, si me permite, el pasado mes de septiembre y principio de octubre tuvo lugar en Guayaquil un evento internacional donde se evaluaron los conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes de menos de 20 años en Latinoamérica sobre cultura ciudadana. Y Guatemala obtuvo los primeros lugares en todos los índices. Estos son unos datos que vamos a dar a conocer a través de OEA en los próximos días, así como también la próxima semana de una vez anuncio que vamos a dar a conocer los índices de escolaridad a nivel municipal a través de AID. Pero volviendo al tema de la alfabetización, señor presidente, tomando en cuenta que CONALFA fue creado para ejecutar el proceso de alfabetización y que el caso de UNESCO proporciona asistencia y apoyo técnico a los estados miembros, hemos estado trabajando de manera coordinada con el doctor Montiel, el secretario ejecutivo de CONALFA y también, como usted muy bien lo decía, con el consejo directivo del CONALFA, donde destaca la participación de ocho miembros del sector privado y ocho miembros del sector público. Por supuesto, el ingeniero Jaime Arimani, que ya tiene varios lustros de estar perteneciendo al consejo directivo de CONALFA. En ese marco, hemos convenido en suscribir con UNESCO un acuerdo marco que quisiéramos aprovechar esta ocasión, señor presidente, para que, teniéndolo a usted como testigo de honor, pudiéramos suscribirlo entre el doctor Montiel y el Ministerio de Educación, en su calidad de presidente ex oficio del Comité Nacional de Alfabetización. El acuerdo, básicamente, tiende hacia promover e impulsar procesos de alfabetización de jóvenes y adultos que respondan a las necesidades de desarrollo personal, social, económico y cultural, así como también revisar los procesos de alfabetización bilingüe que se realizan actualmente en el país con el propósito de mejorarlos de acuerdo a la evolución de las necesidades en la materia. También formar capacidades por medio de formación continua de alfabetizadores, técnicos y supervisores involucrados en la planificación de la alfabetización. También realizar actividades de fomento de la lectura, la edición de materiales y la promoción de competencias en tecnología. Y, fundamentalmente, también promover la combinación del aprendizaje de lectura y escritura en la adquisición de competencias, pero algo fundamental, también en la prevención de desastres. Ese es un tema muy importante que nos está ayudando mucho UNESCO. Finalmente, apoyar y acompañar los procesos y las campañas de alfabetización a nivel municipal, nacional y departamental a través de una mesa técnica que se está conformando entre la UNESCO y el Ministerio de Educación para que, juntamente con la cooperación internacional, podamos tener los mejores provechos en educación, en analfabetismo, sobre todo con la cooperación sur-sur. Bueno, es un gusto ser testigo del honor de este acuerdo. Doctor Montiel, usted sabe que yo soy una persona reconocida y valorada y agradecida a la UNESCO por ese apoyo, que no es solo educación, es una serie de asuntos en nuestros monumentos nacionales, etc. en nuestro patrimonio de la UNESCO, es un organismo internacional que yo lo veo como el gran vigilante del patrimonio cultural y el valor agregado que se le da a los pueblos y a los países que superan sus niveles culturales, y en este caso alfabetización y en este caso también es educación en su conjunto. Y me agrada ver el paquete, por así decirlo, de la parte de mitigación de riesgos de desastres naturales. Esa es una iniciativa que el Ministerio nos había propuesto porque, de acuerdo a la concepción de su gobierno, digamos, de hacer reconstrucción con transformación y que estos desastres se van a presentar lamentablemente con cierta periodicidad, es un dato de la realidad. Entonces hay que incorporar a todo el sector educativo a tener reflejos en eso, crear protocolos índices de seguridad en la escuela. Mientras más se prepare a convivir, a gestionar el cambio climático, va a tener menos riesgo de desastres humanos y de desastres naturales. Bueno, todo en la zona de su vida es un riesgo. Así es, fomentar la cultura de vivir en riesgo, eso es realmente un... Bueno, entonces vamos a firmar aquí como testigos de honor. Nosotros hemos asumido que este es un despacho, en el sentido literal, y estamos despachando. Bueno, entonces... El primer, la señora alcaldesa de San Agustín, a Casa Huasclán, va a pasar a la historia, que fue el primer municipio en salir del alfabetismo. Yo le decía a la señora alcaldesa, eso no te lo va a quitar nadie, es tu legado a Sagagustín. Así que un reconocimiento y valoración también a los señores alcaldes que han colaborado increíblemente en este programa, con entusiasmo, con dedicación y en algunos casos hasta con recursos. Así que una valoración de los señores alcaldes. Vamos, estamos terminando de firmar como testigos de honor este acuerdo entre el Ministerio de Educación y la UNESCO, que lo firma el doctor Montiel Subrepresentante aquí en Guatemala. Vamos a ir a un corte institucional y regresamos en unos minutos. No te vayas, no te vayas. El despacho continúa abierto. El gobierno rinde cuentas a la nación. Jorge Luis Sánchez, Andreina Raquel Hernández y Ramón Estuardo Rojas fueron capturados en diferentes puntos de la ciudad capital en cumplimiento a varias órdenes de captura. Estas personas son sindicadas por los delitos de asociación ilícita, conspiración y obstrucción extorsiva de tránsito. Son señalados de ser los responsables del cobro de extorsión a pilotos de transporte urbano. Agentes de la División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil incautaron e incineraron 715 matas de amapola, valoradas en 17.875 quetzales, en la Cumbre del Chil, Aldea San Andrés Chapil, San Pedro, Zacatepec y San Marcos. La incautación de esta plantación se logró luego de una serie de patrullajes de prevención por parte de las fuerzas de seguridad en el lugar. Durante 2010, la Policía Nacional Civil ha incautado 546.014.779 matas de amapola, valoradas en más de 13.650 millones de quetzales. Eduardo Mateo Chamalé y Alex Gabriel Chiroi fueron capturados luego de una ardua persecución, la cual terminó en el sector 3 de Villahermosa 1. Los detenidos son acusados de la muerte de un hombre. Al momento de la aprehensión se les incautó un arma de fuego y varios cartuchos útiles con la que atacaron a su víctima. Luego de un intenso operativo en el asentamiento Alioto López Sánchez, zona 4 de Villa Nueva, fuerzas de seguridad capturaron a dos menores de edad, a quienes se les incautó un arma de fuego con 12 cartuchos útiles. Según las investigaciones policiales, estos adolescentes forman parte de una red de sicarios que operan en varios puntos de vía nueva. Todos los detenidos de la jornada han sido conducidos ante el juez correspondiente para que resuelva su situación legal. El ministro de Gobernación, Carlos Menocal, dio a conocer que este mes empiezan a llegar los nuevos vehículos para la Policía Nacional Civil y que tiene previsto que los 475 automotores estén al servicio de la ciudadanía a mediados de enero de 2011. Estos serán entregados según la incidencia criminal. Somos diferentes porque queremos ser diferentes. Criticar el sistema es fácil, intentar cambiarlo es lo realmente difícil. Por eso, creemos firmemente que los medios públicos no son del Estado ni de los gobiernos, son de la gente, de todos ustedes. No te vayas. El despacho continúa abierto.